Ese fin de semana en el programa Conversando con el Presidente, el mandatario se refirió a la demanda en su contra que fue presentada por ARENA ante el Tribunal Supremo Electoral y al señalamiento hecho por el Presidente de Honduras por el tema de la isla Conejo. El Presidente Mauricio Funes avaló la resolución del Tribunal Supremo Electoral, que declaró improcedente la demanda de ARENA contra el supuesto uso propagandístico del programa Conversando con el Presidente a favor de la fórmula presidencial F-Melenista. En la demanda hay una clara confusión. Cuando el Presidente del COENA, el señor Velado, argumenta que yo sábado a sábado abuso del poder y utilizo este espacio para criticar a la fórmula presidencial o para criticar al partido ARENA y de esa manera estoy haciendo campaña a favor del FMLN, comete un claro error jurídico y político. Refleja su mediocridad política y su falta de visión. El mandatario rechazó también haberse comparado con Monseñor Romero tras las críticas recibidas por la oposición. Los mismos intolerantes de aquel entonces que acabaron con la vida de Monseñor Romero son los mismos que ahora quieren cerrar un programa. Con esto no me estoy comparando, ni es mi intención comparar al Presidente de la República con un personaje de la talla internacional como es Monseñor Oscar Anulfo Romero. El Presidente además salió al paso de las críticas hacia el Ministro de la Defensa Nacional, quien se refirió hace algunos días a la precaria condición de la flota aérea nacional comparada con la hondureña. El que le haya señalado eso no lo convierte en un traidor al país y mucho menos lo inviabiliza para seguir ejerciendo su cargo como Ministro de la Defensa Nacional. Ahora los señores de Arena están haciendo su agosto, como popularmente se dice, con estas declaraciones. Y están diciendo, el ministro no tiene capacidad de defender el país ante un eventual ataque hondureño. El mandatario también se refirió a los señalamientos en su contra por parte del presidente hondureño Porfirio Lobo, quien aseguró que utilizaba el tema de la isla Conejo tras haber bajado en las encuestas y para justificar la compra de nuevos aviones. Yo aprecio a mi amigo, a quien quiero mucho, el presidente Lobo, pero quiero informarle que no me he caído en las encuestas, no estoy utilizando el tema por razones electorales y tampoco se está queriendo justificar la compra de aviones para fortalecer la fuerza aérea hondureña, porque ese es un proceso que está en trámite. Eduardo Arevalo para Tele2.